Dice, una mesa está formada por un rectángulo de unos 70 de largo y 0,80 de ancho y dos semicírculos que se prolongan en el sentido de la longitud o sea que te va a hacer así ¿vale? Terminando por diámetro, la anchura de la mesa O sea, el diámetro es la anchura de la mesa ¿vale? No se sale, ni se queda más cortito Y te piden el área y el perímetro El área era... Si, con el cuadrado, ¿no? Claro, tiene que calcular Hace el área de rectángulo Por 0,80 No Hace primero el rectángulo y luego este con este le queda un círculo ¿Sí o no? Y el radio del círculo, ¿cuál es? Claro, 0,40 Entonces el área del círculo este es pi por 0,40 al cuadrado Esa sería el área Y ahora para calcular el perímetro que sería esto más esto más esto más esto Tenía que sumar 1,70 por aquí 1,70 por aquí Y luego la longitud de la circunferencia entera Tiene un caso por aquí Una mitad por aquí Otra mitad por aquí 2 pi por el radio que es 0,40 Y ya está ¿Tú no veías ni la figura de la mesa? ¿A que no? ¿Ves? Hay que pensar un poquito 1 5,91 Metro Esto serían metros cuadrados Y esto metros Y la total sería la suma de estos dos 1,86 y pico Ya haré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!